Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por a quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos que dan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por a quién sufrir, y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por qué sufrir, y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán.